Hola, ¿cómo están mis amigos? Los saludo de Varelo Moreno desde Milwaukee, Wisconsin. Bienvenidos hoy sábado 26 de febrero, dos carteleras interesantes, una en Escocia, otra en Vegas. Tengo todos los detalles a continuación, por favor acompáñenme. Sábado 26 de febrero, dos peleas interesantes y una cartelera comienza bien temprano para que lo anoten y estén pendientes. Desde las 2 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, porque esta pelea se va a estar realizando en Escocia, en Glasgow, Escocia. La pelea principal, Josh Taylor, en el combate principal, el campeón indiscutido, el campeón absoluto de las 140 libras, Josh Taylor, expone su título ante el gato Jack Caterall. La ceremonia del pesaje se llevó a cabo ayer viernes, hubo un conato de pelea y aquí están los detalles con relación a este combate que se realizará esta tarde en Escocia. Caterall dio 139 libras, una lira por debajo del peso límite, Josh Taylor 140 libras, estará entonces poniendo todos sus títulos ante Caterall. Esta es una pelea mandatoria, obligatoria que tiene Josh Taylor. ¿Y por qué es importante? Porque ya sabíamos que Josh Taylor, una de las dos cosas, puede que suba a las 147 libras para enfrentarse eventualmente a uno de los campeones a las 140 libras, si se ha hablado mucho de que podría enfrentarse a Terrence Botcratford, o si permanece en 140 libras este campeón que debe ganarle a Caterall, podría ser entonces uno de los objetivos de un Gerbonta Tank Davis, si quiere subir nuevamente a las 140 libras, puede ser un objetivo también de el propio Haney, quien también ha dicho que puede subir a las 140 libras, pero particularmente, particularmente de el catracho Brooklyn López, quien ya ha dado el paso en las 140 libras, va a subir a las 140 libras, todavía no ha debutado, lo haría próximamente en abril ante Barbosa. En esta misma cartelera de esta tarde que será presentada a través de ESPN Plus, estará en acción el cubano Robeisei Ramírez. Robeisei Ramírez, el tren, el tren, peso pluma, uno de los boxeadores con muchas más expectativas que hay en este momento, es un ex doble campeón olímpico, se espera mucho de este muchacho, estará peleando 10 asaltos ante un irlandés veterano, se le conoce, se llama Eric Donovan, ambos pesaron un poquitito por arriba de las 126 libras, que es el peso límite del peso pluma, 126.3 libras. También hoy, pero en la noche, acá en Estados Unidos, Chris Colbert ante García, el dominicano García. A través de Showtime, otro boxeador que a mí me llama mucho la atención, me gusta mucho, Chris Colbert, Primetime Colbert, uno de los boxeadores más interesantes que hay en las 130 libras, esto debe ser una pelea eliminatoria, en las 130 libras, Primetime Colbert se enfrenta al dominicano, está invicto, este muchacho se llama Héctor García, Héctor García. Esto será a través de Showtime, en un combate que se estará llevando a cabo en el Chelsea, y esto va a ser adentro del Cosmopolitan, en Las Vegas. Toda la información de estas dos peleas, de estas dos carteleras, la de Glasgow Escocia, con Taylor y Caterall y Robinson Ramírez y Donovan, y también esta de Prantair Colbert y el dominicano García, yo se la voy a presentar aquí, toda la información, en los videos que vienen a continuación, aquí al final de mi presentación, usted va a ver estos videos con toda la información, nos recordamos que ahora debe ganar el campeón Taylor, el Tornado Tartán, así le dicen, y también creo que debe imponerse Chris Colbert, y a su vez también debe imponerse el cubano Roeisei Ramírez, el tren. El que no pueden perderse, no pueden perderse, es a este Chris Colbert, Primetime Colbert, seguramente llegará con el cabello teñido, de púrpura, de rosado, o de ambas cosas, hacia el estilo de a la Dennis Rockman. Bueno, me gusta el estilo de Colbert, es rápido, tiene tremendo estilo, lo que pasa es que no pega, como decimos en Panamá, no pega ni estampilla, si pegara, este fuera el bolsillo más completo, quizás que haya ahora mismo en este momento, me gusta mucho, pero me gustaría que tuviera más poder, que desarrollara más poder. Y con esto me despido, pero solamente por ahora, Aurelio Moreno, y como siempre, no olvides, suscríbete, suscríbete tú, tú, y tú también, por favor, a mi canal de YouTube, este también es tu canal de YouTube, Aurelio Moreno, gracias.